Bien, señorías. La moción que presenta el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes sobre la deuda histórica acumulada del Estado frente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es una necesidad objetiva que tiene nuestra comunidad. Es algo absolutamente indispensable. Ahora bien, con la deuda histórica o con la reclamación de la deuda histórica se puede hacer, y de hecho se ha hecho, habitualmente demagogia. Se ha utilizado como arma arrojadiza frente al Gobierno de la Nación, fuera del signo que fuera, en un sentido u otro. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un planteamiento y una propuesta seria, argumentada, clara, flexible también, para que el Gobierno de la Nación, en función también de la coyuntura, pueda sustanciar, pueda materializar el pago de la deuda histórica. Pero eso, en cualquier caso, ha de concretarse, más allá de fotos, de poses, de brindis al sol, de declaraciones de intenciones, ha de concretarse. Y la única forma de concreción que hay es que aparezca reflejado en los presupuestos generales del Estado. Se podrán cambiar las reglas del juego, y eso habrá que plantearlo, sin duda alguna, con el nuevo sistema de financiación autonómica, con el fin de disponer de un sistema que sea más justo, más equitativo, más solidario, en el que haya menos diferencias entre unas comunidades y otras en financiación por habitante. Todo eso habrá que hacerlo. Pero, en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que ha habido una descompensación con respecto a algunas comunidades autónomas. No es el problema única y exclusivamente de la región de Murcia. Hay otras comunidades autónomas que también tienen problemas de similar naturaleza. Pero que, en el caso de la región de Murcia, caso que no se ocupa, pues se ha producido una descompensación porque una parte de la población de la región de Murcia no se ha contabilizado y eso ha supuesto un sobrecoste en la prestación de determinados servicios, servicios esenciales en materia de sanidad, en materia de educación y en políticas sociales. El propio Partido Popular ha cuantificado esa deuda histórica en 4.280 millones de euros. Cifras pueden haber variado e, incluso, desde que se llevó a cabo el cálculo hasta hoy día, pues habría que hacer un recálculo sobre la deuda histórica acumulada en la que no se ha contado con la población. En aquella ocasión en la que se cuantificó y en la que el Partido Popular lideró con entusiasmo la reclamación de la deuda histórica, incluso llegó a plantear una campaña, una campaña que todo el mundo conoció con el nombre de No contamos todos. Una campaña intensa, una campaña mediática, una campaña con todo un despliegue y además que tendría, sin duda alguna, por su coste económico, una campaña de reclamación al entonces Gobierno de la Nación. Además, yo recuerdo que en aquella ocasión la reclamación que se hacía al Gobierno no era una reclamación en la que se plantease una negociación, ni la mano tendida, ni se planteó tampoco la flexibilidad. Izquierda Unida Verde se ha planteado al Gobierno del Partido Popular la materialización de la deuda histórica con una propuesta flexible en los propios presupuestos de la comunidad autónoma, ha planteado que se pague en diez años, a razón de un 10% de la misma cada año. Es más, si incluso hay dificultades iniciales ahora en la coyuntura actual y la cantidad ha de ser menor, que sea menor. Que si se plantean otras fórmulas de compensación a través de una mayor inversión, una inversión complementaria de los presupuestos generales del Estado con el fin de compensar a la región de Murcia. Y eso, pues hay muchos ejemplos sobre cómo se podría hacer. Por ejemplo, garantizando de manera inmediata el soterramiento íntegro de las vías del tren a su paso por Murcia. Sería una forma en que en la negociación se podría poner esa baza, sin duda alguna, encima de la mesa. Quiero decir, con ello, que mecanismos, fórmulas hay múltiples para compensar, de algún modo, a la región de Murcia. La regeneración de la Bahía de Pormán y otras que se podrían, sin duda alguna, plantear. Pero eso, al final, inexorablemente ha de tener un reflejo en los presupuestos generales del Estado. Porque si no, estaríamos hablando de un mero brindis al sol. Tenemos una posición en consecuencia flexible. Entonces, esa posición era absolutamente inflexible. Se le demandaba al entonces gobierno de la nación el pago de la deuda, pero ya, de manera inmediata. Y, además, se amenazaba con sacar a toda la población de la región de Murcia en una guerra total contra el Gobierno de la nación, igual que en su día se planteó con la guerra del agua para todos. Bien, lo que plantea Izquierda Unida en la moción, en la iniciativa que tienen ustedes, es que se inste al Gobierno de la nación a que se incluya en los próximos presupuestos generales del Estado, tras la determinación de la deuda que el Estado acumula con la región de Murcia. Yo creo que es una propuesta razonable. No se pone ningún plazo de ni siquiera en cuántos años. En los presupuestos planteamos diez años. No ponemos un plazo concreto. Ahora, todo lo que no tenga un reflejo en los presupuestos generales del Estado, naturalmente, no deja de ser más que un brindis al sol. Para que la foto que vimos el otro día en los medios de comunicación del señor Balcárcel, del señor Bauza y del señor Fabra tenga sentido, tenga sentido realmente, pues necesita, obviamente, el apoyo del legislativo. Un apoyo unánime y un apoyo en el que esa exigencia, como mínimo, haga referencia a su materialización en los presupuestos generales del Estado. Si no, la foto, pues no dejaría de ser nada más que eso, que una mera foto insustancial, una pose que no tendría ningún sentido. Para que realmente tenga sentido, tiene que tener, en consecuencia, el aval del legislativo. Y creemos, en este sentido, que la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular, aunque ahora luego la expondrá, yo ya me adelanto a decir que es una enmienda que perfectamente complementa, complementa el acuerdo de la iniciativa de la moción que presenta Izquierda Unida Verdes. La complementa, sin duda alguna. Pero como una adición, no es una enmienda a la totalidad. Como enmienda a la totalidad, la desvirtúa. Como enmienda a la totalidad, no deja de ser más que una posición o una exposición. Con la explicación que estoy dando, estoy dando la oportunidad, por lo menos, ya que solo va a poder intervenir una vez, a que pueda, de alguna forma, ya replicar a la argumentación que hay. Yo tengo dos intervenciones, efectivamente, pero por lo menos doy el argumento para que, por lo menos, pueda contrarreplicar. No dejaría de ser una exposición blanda ante el Gobierno de la Nación, una exposición, un brindis al sol, una petición excesivamente blanda. Por eso, yo la propuesta que hago es que se incluya la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en la propuesta, en la moción, o incluso que el cuerpo, que la parte resolutiva sea la enmienda del Partido Popular, pero que tenga reflejo presupuestario. Si no tiene reflejo presupuestario, no vale para nada, no deja de ser una exigencia blandengue. Y este grupo parlamentario, que ha sido firme, exigente, decidido contra otro Gobierno, tiene que serlo contra cualquier otro Gobierno. Como ha habido gobiernos, incluso del Partido Popular, de otras comunidades autónomas, que sí que han sido exigentes y beligerantes con el Gobierno de su propio partido en Madrid. Pues ese mismo grado de firmeza y de exigencia creo que es de justicia plantearlo. Y fundamentalmente, ¿saben por qué, señorías? ¿Saben por qué? Por una cuestión fundamental. Por una cuestión fundamental. Porque tenemos razón. No es una propuesta ni un planteamiento demagógico, ni un planteamiento injusto, ni un planteamiento insolidario. Es una propuesta en la que tenemos la razón. Y precisamente por eso, porque tenemos la razón, pues habrá que callarle la boca, entre otros, al señor Monago, votando favorablemente la iniciativa que presenta Izquierda Unida Verdes. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Turno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Segado. Gracias, señor presidente.